Una de las peores cosas de una conferencia como esta es que probablemente tenéis la sensación de que hay mucho más. Sabéis, estamos simplemente rascando la superficie y, sin embargo, me gustaría que empezaseis a ver que hay algo precioso ahí. Hay algo absolutamente maravilloso y es algo que nos dice cosas increíbles sobre nuestro Dios. Una de las cosas sobre las que Noemí acaba de hablar es las mutaciones. Y la insistencia en el pensamiento darwiniano de que las mutaciones deben ser aleatorias. Eso quiere decir que no son dirigidas por ningún tipo de inteligencia. El problema es que, increíblemente, estamos viendo que una gran proporción de lo que pensábamos que eran mutaciones aleatorias no son, de hecho, aleatorias. Este artículo lo estaba mirando esta mañana. Lo acaban de publicar en Plus Genetics, que es una revista respetable. Y, wow, en realidad me gustaría leeros el artículo ahora mismo, pero tengo que hacer mi presentación. Dejadme resaltar esto. Estos mecanismos revelan una imagen de mutagénesis altamente regulada, un aumento en las respuestas temporales del estrés y activación cuando las células o los organismos están mal adaptados a su entorno. ¿Qué nos está diciendo esto? Está diciendo, ¿sabéis qué? Esas mutaciones que vemos como adaptativas en los organismos, en realidad no son aleatorias. Resulta que los organismos están diseñados para adaptarse a los medios de su entorno. Ya hemos hablado sobre epigenética. Pero los organismos tienen múltiples niveles de control de estas cosas, de explorar las diferentes posibilidades. Y esto nos ayuda a explicar por qué, en ciertas circunstancias, algunos organismos se adaptan increíblemente rápido. Hay un plan. Ya está allí. Un plan que les permite explorar las posibilidades, las posibilidades potencialmente fructíferas para adaptarse a los cambios en su entorno. Podríamos hablar de esto todo el tiempo, pero tenemos que hablar sobre la locura. Bien, esto es solo para recordaros nuestra web y también para motivaros a que nos sigáis en Facebook, porque hay mucho material disponible en la web y veréis que hay muchas cosas interesantes que se publican en nuestro Facebook. Pregúntate, ¿cuándo es el sábado de la creación? No quiero daros ninguna pista. Y no vale hacer trampas. Bien, el 26 de octubre. ¿Cuántos de vosotros estáis planeando hacer algo el sábado de la creación? Donde sea que estéis. Solo hay una respuesta correcta. Te estoy mirando a ti, señorita República Checa. Sí. Te estoy haciendo la encargada de toda la celebración de tu país. Vale. Tomad nota todos. ¿Está Mario aquí? Sí. Ella es la responsable. Su nombre es Esther. ¿Vale? Maravilloso. Ok. Es el 26 de octubre de 2019. Bien. ¿Estáis locos o está realmente diseñado? ¿Cómo lo sabemos? Estamos hablando de una manera alternativa de ver las cosas. Lo llamamos diseño inteligente. No es creacionismo, tal y como veréis enseguida. Yo tengo el privilegio de estar casado con... Creo que, indiscutiblemente, la mujer más guapa del mundo. Cuando estás casado con una mujer guapa, te gusta llevarla a sitios bonitos. Y resulta que estábamos en París hace unos años. Cogimos el metro y al salir miramos hacia arriba y esto es lo que vimos. La reacción de mi mujer fue ¡guau! ¿Por qué? ¿Por qué respondió de esa manera a esta estructura? Sí, hay algo sobre la Torre Eiffel que es muy bonito y llama la atención. Tú sabes que hay un genio detrás de ella. Y, por supuesto, no es sorprendente descubrir que ese genio tiene un nombre, Gustav Eiffel. Y Gustav Eiffel en realidad debió ser un creyente de la Biblia porque si miramos en la Biblia encontramos a Jesús hablando sobre la construcción de torres. Él dijo ¿Por qué de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Cuando vas a construir algo, más vale que tengas unos planos desde el principio. Por eso, la Biblia dice cosas como que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios tenía un plan para salvarte. Desde el principio, Dios tenía un plan cuando te creó. Dios no hizo simplemente, ya sabes, de repente un día chasqueó los dedos y bingo, apareció todo. Había un plan. En el principio era el verbo, el logos. Había un plan. Así que cuando miramos cosas que han sido diseñadas, deberíamos ser capaces de ver que había un plan y detrás del plan hay una mente. No conocemos ninguna excepción a esto. Es por eso que esto es en realidad una ciencia muy buena. En ciencia, miramos, somos profetas y como profetas, hacemos las profecías imaginables más aburridas. Profetizamos que lo que pasó la última vez es lo que pasará la siguiente. y si pasa de nuevo una y otra vez, decimos, soy un genio, he descubierto la ley de la gravedad o algo así. Cuando miramos a cualquier objeto, ¿cuál es el proceso mental que usamos para decidir que está diseñado? Las sillas en las que estáis sentados, por ejemplo. No creo que ninguno de vosotros llegaseis aquí y pensaseis, tío, qué guay, todas estas sillas han aparecido por mutación aleatoria. Vamos a mirar esto. Esto es básicamente un constructo filosófico que se inventó alguien llamado Bill Dembsky. Es un hombre muy inteligente y él razonó que esta parece ser la manera en la que pensamos las cosas. Empezamos con algo, las sillas en las que estáis sentados, palabras en los libros que leéis, cosas así, y nos preguntamos, ¿está inteligentemente diseñado o no? así que lo primero que preguntamos es si esta cosa es altamente probable. A ver. Tengo una moneda de diez céntimos. Quiero algo mejor que eso y creo que me lo he puesto en el bolsillo. Ah, no me lo he puesto en el bolsillo, lo he dejado aquí. ¿Una moneda de una libra? Bien. Quiero que seáis científicos conmigo y hagáis una profecía. Cuando suelte esta moneda de una libra, ¿qué va a pasar? Bien, hay gente muy valiente aquí. ¿Creéis que si la suelto va a flotar por aquí? ¿Todos aquellos a favor de la flotación? Vale. ¿Creéis que volará y se pegará al techo? No. ¿Qué va a pasar? Que alguien me lo diga. Se va a caer. Bien. Así que, si la suelto… Mirad, podemos hacer el experimento. Lo siento, majestad. pero sí, se va a caer cada vez. Bien. Cuando vemos algo que ocurre cada vez, no siempre lo atribuimos a una causa inteligente, como puede ser este caso. Decimos, hey, eso es una ley y lo llamamos ley, la ley de la gravedad, ¿verdad? Gracias al gran inglés, Sir Isaac Newton. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las cosas que no ocurren cada vez, pero, ya sabéis, es improbable y quizás solo ocurre una vez de cada 100 o algo así? Si veis algo que ocurre una vez de cada 100, pensáis, ajá, eso debe estar inteligentemente diseñado. Realmente, yo no. Yo digo, no, eso es un producto del azar. hay ciertas cosas que simplemente ocurren de vez en cuando. Esto es lo crucial. Este es el nodo crucial en este filtro explicativo. El siguiente paso, preguntamos, ¿está especificado y tiene una pequeña probabilidad? Creo que la mayoría de nosotros entiende las pequeñas probabilidades. De hecho, hemos insinuado esto muchas veces durante estas presentaciones. Una pequeña probabilidad es algo como una vez en un millón de billones, algo así. Es una probabilidad muy pequeña. No esperamos que ocurra. Pero, ¿sabéis? Ocurren cosas improbables absolutamente todo el tiempo. Si cogiera la secuencia de hombres y mujeres en esta sala y asignase el valor cero a las mujeres y uno a los hombres... Perdón, eso es una sexista, ¿verdad? Vale. A para los hombres, no, A para las mujeres y B para los hombres. Bien. Si hiciera eso y cogiese la secuencia de As y Bs en esta sala siguiendo las filas, eso sería una secuencia extraordinariamente improbable. Una secuencia extraordinariamente improbable. Y, sin embargo, mirad esto, ha pasado. y sabéis que no había un diseño. Nadie le ha dicho a Matías Don dónde sentarse. Él simplemente está ahí en medio de los alemanes. Nadie le dijo a Sara de Austria, pero en realidad de Finlandia, sí, dónde sentarse. Pero ella se sienta ahí cada vez y está bien. De cualquier manera, esta secuencia es altamente improbable y no decimos ¡Ajá, un milagro! Mirad eso, esta secuencia concreta o algo así. Las cosas improbables ocurren y esta secuencia en concreto puede que nunca vuelva a ocurrir en la historia del universo. No importa, no quiere decir que esté inteligentemente diseñada. Lo crucial aquí es si está especificada de alguna manera. Y seguramente todos estáis familiarizados con las especificaciones. Siempre que se hace algo mecánico hay especificaciones que deben cumplirse o si no, no funcionará. Esa silla tan sencilla en la que estáis sentados tiene especificaciones. Tiene que tener un tamaño concreto. Imaginaos si tuviese un centímetro, un milímetro de ancho, ¿cuán incómodos estaríais ahora mismo? Yo estaría encantado de estar aquí de pie y vosotros allí abajo sentados en la silla de un milímetro de ancho. La longitud de las patas, la fuerza del material, todas estas cosas tienen que unirse para que esa silla cumpla lo que nosotros consideramos como una función muy sencilla. por eso cuando miramos estas sillas instantáneamente sabemos que alguien las ha diseñado. Puede que haya sido un mal diseñador o puede haber sido un buen diseñador, pero esas sillas han sido diseñadas porque sabemos que esa forma en particular es bastante improbable. no ocurre cada vez como una ley. No es algo que si tiras plástico al aire cien veces aparece esto. Es una forma altamente improbable y está especificada para el propósito de acunar vuestros... Bueno, no entremos en detalle, pero lo entendéis. Especificaciones. De hecho, eso es lo que Noemí decía en la última presentación, cambiar aleatoriamente las especificaciones de un edificio y ver qué ocurre. El edificio no va a cambiar aleatoriamente las especificaciones con un código de ordenador. ¿Qué ocurre? No se convierte una fábrica en algo que construya aviones. Así que cuando vemos algo especificado y con pequeña probabilidad decimos ¡Ajá! Diseñado. Si no vemos ambas cosas decimos azar. Así que si vemos que falta especificación pero hay una probabilidad baja no decimos... Decir que algo es improbable no significa que sea un milagro o algo así. No significa que está diseñado solo por ser improbable. Pero esta combinación de especificación y poca probabilidad es cuando podemos concluir lógicamente la mayor parte del tiempo quizá hay excepciones a esto pero la mayor parte del tiempo podemos concluir lógicamente que eso está diseñado. Bien, ahora voy a... Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a intentar descubrir si una cosa es aleatoria o si está diseñada. Y la manera en que lo vamos a hacer es lanzando esta moneda de una libra y cada vez que salga cara voy a poner en esta matriz que hay aquí voy a poner azul para cada vez que salga cara. Vamos a lanzar la moneda y ahí lo tenemos cara. Lo siento otra vez, majestad. Así que ponemos azul. Si sale cruz pondremos rosa. cara otra vez. Ah, dejadme que os pregunte esto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga azul ahí? 50% o la mitad, ¿verdad? Lo podremos representar de muchas maneras. Voy a poner otro azul ahí. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que salga cara y cara? Es la mitad por la mitad, un cuarto. O 2 elevado a menos 2 o 0,25. Podemos representarlo de muchas maneras. Vamos a seguir lanzando la moneda. Ahí vamos. Oh, tenemos otra cara. Es mi día de suerte. ¿Debería ir a comprar algún décimo de lotería? Me acaban de salir o acabáis de contemplar un milagro. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara tres veces seguidas? Un octavo. Genial. Hay gente aquí que lleva muy bien las matemáticas. Bien. Vamos a seguir. Cruz. Bien. Ahora podemos poner el rosa. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara, 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 cruz? Es la mitad por la mitad por la mitad por la mitad o un décimo sexto. y podemos seguir haciendo esto. Llevaría un poco de tiempo, así que voy a rellenar esto completamente con cosas aleatorias. Aquí tenemos una secuencia o un patrón y dejad que os pregunte esto. ¿está diseñado? ¿Hay un diseño en todo esto? ¿Vale? Pero es improbable. Mirad la probabilidad. Dos elevado a menos 256. Mirad cuán pequeño es ese número. ¿Por qué no estáis concluyendo que como es improbable está diseñado? Porque las cosas improbables ocurren todo el tiempo, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es lanzar una moneda y se obtiene una secuencia improbable. Pero dejad que os pregunte esto. Esta secuencia concreta tiene exactamente la misma probabilidad. ¿Creéis que puede haber sido diseñada por un artista brillante? ¿Podría haber habido alguna intervención inteligente aquí? No quiero señalar a la persona que pudo haber estado implicada, pero ahí lo tenéis. En realidad, creo que la carita sonriente fue inventada por algún genio alemán, ¿no? Es muy irónico, quiero decir, no concuerda con el estereotipo, ¿verdad? Me habría imaginado a un español o algo así, pero no. Creo que fue un alemán. En fin, ¿veis la idea? Aquí hay especificación y por eso decidimos que está diseñado. ¿Y qué me decís de esta cara? Cuando veis eso, este es mi perro Jack, que ya no está con nosotros, pero es tan listo, aquí se está subiendo a mi maleta mientras la iba llenando. ¿Está él diseñado inteligentemente o fue diseñado inteligentemente? Podemos usar la misma línea de razonamiento. Creacionismo, la creación bíblica empieza con un reclamo estructural. Ese es el principio. Yo soy creacionista, no me avergüenzo del Evangelio, ¿vale? Estoy feliz de ser creacionista y me quedo con los reclamos estructurales. Ese es el principio. Y este es el tema de esta conferencia. Espero que os hayáis dado cuenta. Es ahí donde empezamos. Y sobre esa base, espero encontrar ciencia empíricamente detectable en la obra de Dios, en la naturaleza. Yo creo en la acción divina y creo que me ha funcionado bastante bien. El diseño inteligente no es lo mismo. ¿Verdad? Aunque, si lo miráis, hay una especie de campaña de propaganda tan cutre que da vergüenza, donde la gente dice el creacionismo del diseño inteligente. No, el diseño inteligente es de hecho algo bastante diferente. Empieza con la naturaleza, la observación de la naturaleza. ¿Qué hace la ciencia, la buena ciencia? Empieza con observación empírica, ¿verdad? Así que, en mi opinión, al menos, esto es científico. O sea, es tan ciencia como cualquier otra. Empieza con la naturaleza y pregunta qué causas explica mejor con lo que se observa. Tanto el diseño inteligente como el creacionismo convergen en la misma observación de que el trabajo de un ser inteligente es evidente en la naturaleza. Es por eso que la gente odia el diseño inteligente, por cierto, los darwinistas. Aquí está la definición dada por el Instituto Discovery. Esta gente tiene mucha influencia en lo relacionado con el diseño inteligente. Lo definen como el estudio de los patrones de la naturaleza que se explican mejor como un producto de la inteligencia. No dicen que todos los patrones de ahí fuera sean un producto de la inteligencia, pero dicen, hey, ¿sabéis qué? Podemos tener la mente abierta. No tenemos que hacer lo que Francis Crick animó a hacer a todo el mundo y tener constantemente en mente que todo es evolución y no hay nada de diseño. Tenemos opciones. Podemos mirar los datos. Podemos mirar la evidencia y seguirla donde sea que nos lleve. Eso es básicamente lo que dicen. Es de hecho algo muy liberador. Bien, quiero que echéis un vistazo. ¿Por qué creéis que esto podría ser algo controvertido? Cuando miráis a lo que gente como Richard Dawkins con quien creo que muchos de vosotros estaréis familiarizados, Richard Dawkins es un entusiasta ateo darwinista que dice, la biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas para un propósito. Oh, vale. Caso cerrado, ¿verdad? Si eres un científico, miras los datos y sea lo que sea que dicen, te quedas con eso, con los datos. Tendremos un momento de preguntas y respuestas luego. Aquí, la apariencia es la palabra engañosa que usa. Él dice que eso es una ilusión. Es una ilusión. Él llama el diseño una ilusión a la que la gente está sujeta. Varias elecciones naturales nos hicieron así. Así que, sí, las cosas parecen estar diseñadas y es por eso que Crick hizo esas declaraciones. Vamos a ver un ejemplo rápido. La vía glucolítica. Habéis desayunado esta mañana y vuestro cuerpo aún lo está utilizando. Se empieza con azúcar y después de unos 10 pasos diferentes se termina con energía y algo llamado piruvato. Al principio de esta vía bioquímica, se pone energía en forma de un químico llamado ATP. Así que, al principio, es como encender la cerilla para empezar el fuego, ¿sí? Y es solo por aquí abajo en el paso 6 cuando se empieza a obtener algo de energía, aunque no se obtiene de manera directa, porque en realidad se están quitando electrones de alta energía, más o menos. Más adelante ocurre lo que se llama la fosforilación a nivel de sustrato en un par de pasos y al final se obtiene una ganancia neta de ATP. Así que, se pone algo de energía y se acaba obteniendo un poco más, en esta secuencia en particular. Después, todo sigue su curso y se obtiene mucha más energía en el ciclo de Krebs, etc. De cualquier manera, esta vía es absolutamente universal para la vida. Todo ser viviente conocido lo tiene. Así que, según el pensamiento darwiniano, debería haber estado todo presente en el primer ser vivo. Y, vamos a ver aquí, cada paso en la vía es realizado por una pequeña máquina molecular. Hay todo tipo de especificaciones en esas cosas. Operan con especificaciones que avergonzarían a los ingenieros de Mercedes-Benz, incluso a BMW, aunque quizá no a Volkswagen. Ellos pueden programar software para conseguir encajar en cualquier especificación. En fin, conforme van ocurriendo estos cambios, la energía almacenada en el azúcar es finalmente recogida por la célula, así que vamos a mirar simplemente a una de estas máquinas moleculares. Se llama gliceraldehído-3-fosfato-deshidrogenasa, y es una buena palabra para enredar a tu madre. Mamá, no me encuentro muy bien, mi gliceraldehído-3-fosfato-deshidrogenasa parece estar un poco rara, así que no tengo que ir a clase hoy, ¿verdad? Así que esta máquina molecular se encuentra en el paso 6, y hasta este momento esto es un proceso completamente inútil en el que solo se consume energía, y no es hasta después de este paso que se empieza a obtener energía. Así que vamos a echarle un vistazo. Esta es una foto en el ser vivo más simple, el micoplasma genitalium, vemos que es algo así. Esta es la secuencia real. Cada una de estas letras representa un aminoácido. Y esta secuencia tiene que ser completamente correcta. Si miramos la probabilidad, si pusiésemos estos aminoácidos, en orden, de manera aleatoria, sería un número muy pequeño. Voy a darme un poco de prisa. Sabemos que hay muchas maneras de formar la griseraldehído-3-fosfato deshidrogenasa. Lo sabemos porque la vuestra es un poco diferente a la de este organismo parásito, el micoplasma genitalium. Así que imaginemos que hubiese un trillón de trillones de maneras diferentes de formarla. Obviamente, no hay infinitas maneras de hacerlo, pero hay un número limitado que realmente funcionará. Digamos que hay un trillón de trillones de maneras, no sé. Si queréis que sea un trillón de un trillón de trillones, no importa, no hay mucha diferencia. Podéis ver cuán lejos se va la coma decimal al hacer eso. La conclusión es que esto es algo muy improbable. Veamos lo que hace. Básicamente, está compuesta por varias partes que trabajan juntas. Coge una pequeña molécula llamada gliceraldehído-3-fosfato y también coge nicotinamida, adenina, dinucleótico, que tendrá un papel importante en todo esto, y en el siguiente paso lo que se ve es esto, un azufre especial que hay por ahí y que forma una unión con el gliceraldehído-3-fosfato y un hidrógeno se va junto con dos electrones a la NAD y ese pequeño cambio, añadir un protón a esa molécula es suficiente para que la tolerancia es suficiente para causar que la NAD sea expulsada. Es absolutamente increíble, hablando de especificación. De todas formas, lo siguiente es que entra un fosfato y ese fosfato tiene una maquinaria que hace que se una a lo que fue una vez el gliceraldehído-3-fosfato y se convierte en gliceraldehído-1-3-bifosfato. Eso es simplemente un paso en todo esto. ¿Veis especificación aquí? ¿Veis improbabilidad? ¿Estáis locos al concluir que está diseñado? No, no lo estáis. Estáis siendo lógicos, lógicos y razonables. Gracias. 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 Gracias.